Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Ivo Saúl Flores Venegas, Secretario de la Infancia y Adolescencia Misionera. La Infancia y Adolescencia Misionera de México agradece a todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, directores diocesanos de misiones, su participación en esta Jornada Misionera del Domun 2020, su ayuda a través de su oración, de su sacrificio y de su aportación económica. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estoy. Envíame. Domun 2020.